El cross border de Tijuana, que es el segundo en el mundo, es el segundo túnel que une a dos países. El primero está en Suiza y este segundo que tenemos en Tijuana, que también se va a reactivar a partir del 8 de noviembre. Llegas a la escala de Tijuana, es un proyecto que viene desde 1940, nunca se había podido completar. ¿Seguita? Habían existido muchos intentos de hacer este túnel de ambas partes, por X o Y no se lograba, hasta 2015, 2016 que lo logran completar con el 8 de noviembre. Entonces tú llegas a la escala de Tijuana, antes de salir de la zona de equipajes, antes tienes que... Tienes que comprar, o lo compras desde internet, tu modelo para que puedas ingresar a ese portal, y entonces lo que se beneficia es... ¿Qué ha pasado antes del futuro? Si salió en Tijuana, tú ibas a hacer la vida, es 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 vida. Este es un... Este es el otro... Este es el otro... Este es el otro... No, ok. En el punto 5 del... Gracias. Gracias, buenos días, gracias por su presencia, gracias por acudir a la invitación. El día de hoy, el motivo de este desayuno de prensa es porque Tapachula, como nunca antes, en su historia más reciente, nunca antes Tapachula había tenido tanta oferta de asientos y tantos vuelos como va a ocurrir a partir del mes de noviembre. A partir del mes de noviembre, Tapachula va a llegar a tener hasta siete vuelos al día. Esto va a ocurrir cuando operen alternamente los vuelos de México, los de Guadalajara y los de Tijuana. Hasta el dos mil diecinueve, antes de la pandemia, Tapachula tenía una oferta de salida y de llegada de novecientos cincuenta a mil asientos diarios de salida y de llegada. A partir del noviembre, Volares ha depositado su confianza en Tapachula y va a tener un incremento de los siguientes vuelos. Entonces, lo que va a ocurrir en noviembre va a venir a beneficiar al sector turismo y a la economía de Tapachula y de toda la región, como lo dije, gracias a la confianza de Volares. Entonces, esto viene de la mano en un tema del que no puedo ahondar mucho porque no tengo mucha información, pero esto que está haciendo Volares a partir de noviembre para darle a Tapachula hasta siete vuelos al día, viene de la mano con la millonaria inversión que está haciendo el Grupo Azur en nuestro aeropuerto. Quienes han visitado el aeropuerto, quienes lo hemos visitado, nos podemos dar cuenta que hay obras. Y esto es porque el próximo año Tapachula va a contar con una terminal en su aeropuerto del mismo nivel de lo que encontramos en Cancún. Así, a partir de noviembre, se inaugura un tercer vuelo directo semanal de Tapachula a Tijuana. Este vuelo tercero semanal va a operar martes, jueves y domingo y este vuelo va a salir las primeras dos semanas a las seis cuarenta y nueve de la mañana de Tapachula para llegar a Tijuana a las diez veintitrés de la mañana. Es un vuelo de cinco horas promedio de viaje y ha tenido un éxito total, de tal forma que este vuelo directo Tapachula a Tijuana, que va a operar martes, jueves y domingo, es el único vuelo que sale al cien por ciento desde Tapachula. De la misma manera, el vuelo nocturno de Volaris, que hasta hoy lo tenemos tres veces por semana, va a partir de noviembre a quedar de lunes a domingo todos los días a este vuelo nocturno Tapachula a México, que va a salir a las ocho veinte de la noche y va a llegar a las diez de la noche a México. Tenemos el tercer vuelo semanal a Tijuana, tenemos el vuelo nocturno todos los días y tenemos un vuelo más a Guadalajara. Tapachula a Guadalajara directo va a quedar los días jueves, viernes y sábado. Actualmente, Tapachula a Guadalajara solo opera dos días por semana. Va a quedar jueves, viernes y sábado y va a salir de Tapachula a las tres veinticuatro para llegar a las cinco treinta y cuatro de la tarde a Tijuana. Además de esto, los tres vuelos diarios que tiene Aeroméxico, Tapachula a México, así como el de Volaris que sale al mediodía a la una cuarenta y cinco. Con esto, Tapachula, por primera vez en su historia reciente, va a llegar a tener hasta siete vuelos al día, lo que no nos había ocurrido en los últimos diez o quince años. No se trata solamente de vuelos y de conectividad aérea, sino que soy un convencido que el turismo de una región y la economía incrementan en la medida que su conectividad, sus medios de comunicación incrementan. Y es ahí donde para nosotros la confianza que está depositando Volaris reviste gran importancia. Aunado a ello, Volaris acaba de realizar ayer su primer vuelo con la bandera salvadoreña. ¿Qué significa esto? Que Volaris se convierta en la primera línea aérea en obtener una certificación de un país extranjero para operar como línea aérea bandera. Y esto lo realizó ayer en San Salvador. Aunado a lo anterior, Estados Unidos ha anunciado que va a abrir sus fronteras terrestres con México a partir del ocho de noviembre. Recordemos que Estados Unidos, en la parte norte de nuestro país, cerró sus fronteras el veintiuno de marzo del dos mil veinte, hace año y medio. Pues bien, ha anunciado que para actividades no esenciales como es el turismo, abre su frontera a partir del ocho de noviembre. La va a abrir para aquellas personas, en este caso mexicanos, que estén vacunados con la Pfizer, con la AstraZeneca, con la Johnson & Johnson, con la Moderna. Y no va a permitir el ingreso de aquellas personas que estén vacunados con la rusa Spooning, la vacuna rusa, la chino-canadiente CanSino. Y esta CanSino fue muy utilizada en Latinoamérica, inclusive en Tapachula, en México, esta chino-canadiense fue muy utilizada. Esas personas con esa vacuna de momento, o a partir del ocho de noviembre, no van a tener autorizado el ingreso a tierra estadounidense. Para poder ingresar en nuestras fronteras terrestres, que es el caso del vuelo de Tijuana, por el tema de crossborder, que ahorita nos va a tocar a Hasel, le van a pedir a los viajeros aéreos y terrestres, en esta apertura de las fronteras del ocho de noviembre, le van a pedir una prueba de COVID negativa, acompañado de su certificado de vacuna. ¿Por qué este tema toma relevancia con nosotros? Porque este tema tiene que ver con este tercer vuelo semanal a Tijuana, puesto que en el aeropuerto de Tijuana, tenemos un cruce directo hacia Estados Unidos que se llama el CBX o crossborder express. Por último, en esta dinámica de los nuevos vuelos que trae Volaris para Tapachula, y que repito, va a ser una oferta de 1,100 asientos de salida y 1,100 asientos de llegada, lo que supera lo que traíamos hasta 2019 y lo que supera cualquier número de vuelos hasta su historia más reciente, Tapachula entonces va a entrar en una dinámica comercial y turística totalmente diferente a partir de noviembre. Esto implica y significa que Tapachula va a tener un cierre de año en el tema turístico y económico, con un crecimiento que no lo esperábamos yo a título personal cuando se anuncia estos nuevos vuelos y estos nuevos horarios, no me imaginé que Volaris le fuera a apostar de esta forma a Tapachula. ¿Cuál es el espectáculo del presidente? Ok, muy buena pregunta. Los vuelos que van a Tijuana es el único vuelo de Tapachula que sale al 100% de su capacidad. Los vuelos a México y a Guadalajara andan en un 85% de factor de ocupación. ¿Qué esperamos con este incremento tan importante? Recordemos que la franja fronteriza de Guatemala con Tapachula utiliza nuestro aeropuerto y hasta el 30% de los asientos son comprados o son vendidos a la franja fronteriza de Guatemala. La expectativa es que en noviembre y diciembre con este incremento de vuelos haya en el México y Guadalajara un 90% de factor de ocupación y el Tijuana no va a bajar del 100%. El vuelo que va a Tijuana, Volaris lo realiza con el avión más grande que existe en nuestro país, que es el Airbus 321, que le caben 230 pasajeros. Ese vuelo, repito, va a seguir, creemos, en un 100% de factor de ocupación. Y el México y el Guadalajara un 90% de factor de ocupación. Y la economía y el turismo de Tapachula y la región se va a ver impactada para bien a partir de noviembre y a partir de diciembre. ¿Esta iniciativa es por parte de la empresa Volaris o tiene que ver el gobierno en este momento? No, no tiene que ver para nada el gobierno. Tiene que ver Tapachula, que le ha respondido a la confianza de Volaris, porque esto es un negocio y si no hay la demanda suficiente tampoco tenemos la oferta. Y esta es una decisión 100% de Volaris que yo, con 35 años en este ramo, veo y observo que con lo que va a ocurrir con nuestro aeropuerto, Volaris se está anticipando a lo que Tapachula va a recibir el próximo año, en más rutas y probablemente una línea aérea más. Eso creo que es lo que Volaris está viendo en Tapachula. A veces nosotros dejamos de ver ese panorama, ellos lo ven desde acá, a nivel nacional e internacional. Y entonces en ese sentido yo creo que cuando este aeropuerto, esta nueva terminal del aeropuerto esté lista, le va a cambiar por completo el rostro y la percepción de Tapachula. Hoy con estos vuelos, Tapachula ya es noticia a nivel nacional en todos los estados de la República Americana. Y lo digo porque a mayor conectividad y mayor difusión de Volaris respecto a estos vuelos, vamos a tener en Tapachula más inversión y más crecimiento. ¿En el sector turístico, los empresarios del sector turístico de la ciudad de Tapachula y de esta región están con las mismas condiciones o las mismas características de este crecimiento de vuelos? Es decir, ¿tienen la capacidad para ofrecer todos estos servicios? Si nos damos cuenta de lo que ha venido ocurriendo turística y económica en Tapachula, la zona sur que yo la divido, que yo la divido, de las vías del tren o del SEDECO que está por inaugurarse hacia el sur, un turismo y un crecimiento empujante, moderno, actualizado. Y del SEDECO, de las vías del tren para el centro de Tapachula tradicional. ¿Qué está ocurriendo con las empresas turísticas y los prestadores de servicio hacia el sur? Por ejemplo, ellos de primera mano están recibiendo al turismo de negocios. Es decir, en los tres hoteles que tenemos hacia el sur, que suman 450 cuartos, el turismo de negocios que está quedando, ahí se está alojando, ahí está gastando, ahí está haciendo derrama. Y una mínima parte de lo que llegan los vuelos a Tapachula, un 20%, se está viniendo a Tapachula tradicional. ¿Qué tenemos que hacer entonces en el Tapachula tradicional? Tenemos que trabajar fuertemente en la promoción, porque si no nos vamos a seguir quedando atrás, y el Tapachula turístico del sur va a seguir con el crecimiento que ya trae. Por eso 450 cuartos y las obras que estamos viendo de una plaza comercial, que va a haber ahí junto a la otra que ya está, el desarrollo de Tapachula nos está indicando que este turismo de negocios familiar fronterizo que está llegando, se está quedando en el sur. Tenemos que activarnos en el Tapachula tradicional. Vuelvo a repetir, para el tema de Tijuana y de la apertura de las fronteras de Estados Unidos, hay un tema primordial que a nosotros nos preguntan mucho cada que compran un vuelo a Tijuana. ¿Ya puedo utilizar el cross border? ¿Ya puedo utilizar el cross border? Y para que le expliquemos a la audiencia qué es el cross border o el CBX, le voy a ceder la palabra a Hasel. Bueno, buenos días. Les voy a explicar brevemente lo que es el cross border express. Algunos ya están familiarizados con ellos, otros no tanto. Bueno, el cross border express es básicamente un servicio que te permite cruzar de la frontera de Tijuana a San Diego. Es un puente peatonal de 120 metros, exclusivamente para los usuarios del aeropuerto internacional de Tijuana. Es decir, si tú no estás en el aeropuerto, tú no puedes utilizar este servicio. Sí, únicamente es para los pasajeros que viajan en avión, llegan a Tijuana, ellos llegan al área de equipaje, recogen su equipaje y ellos van a ver el señalamiento para tomar el servicio del cross border. Si el pasajero sale del aeropuerto, ya no puede utilizar este servicio. ¿Ok? ¿Para quiénes es, o más bien qué documentación necesitas para usar este servicio? Visa americana y tu pasaporte, o bien ser residente americana. Bueno, este cross border había estado cerrado desde el año pasado por el tema de la pandemia y ahorita se tiene notificado que se va a aperturar el 8 de noviembre. Ya lo van a poder utilizar los turistas, que este servicio permite un acceso más fácil a la frontera que hacerlo vía terrestre. Y de igual manera es muchísimo más económico, porque si tú compras un boleto de avión hasta San Diego, hasta Los Ángeles, obviamente es muchísimo más caro que si tú viajas a Tijuana, pagas tu cross border de 392 pesos y cruzas. Al otro lado, en el lado de San Diego, hay transportes que te llevan al centro de San Diego, a la parada de autobús de Los Ángeles y a la parada de autobús de San Isidro. Entonces hay esas conexiones, ¿no? No es solo cruzar a San Diego, sino que también te permite Los Ángeles, San Isidro y el centro de San Diego. Y pues básicamente ese es el cross border y primeramente Dios, a partir del 8 de noviembre, ya vamos a poder hacer uso de ellos quienes cuentan con visa americana y los residentes americanos. ¿Qué tanta gente sale de Tapachula hacia Tijuana, hacia el norte? Esa es la ciudad más demandada. Nosotros como agencia de viajes es nuestro puesto número uno, digamos, de demanda. Es por motivos de trabajo que gran parte de Tapachuteca tiene mucho, ya sea familiares o las personas que viven acá, tienen trabajando muchos años en Tijuana. Entonces es muy demandado. De hecho, es por eso que se abre una nueva tercera frecuencia. Como fue tan bien aceptado y la demanda es muy grande, Polares está detectando que los vuelos directos salen bienísimos y los con escala también. Entonces, por eso están aumentando una nueva frecuencia. ¿Y de esos qué porcentaje cruza o tiene la intención de cruzar? No, aquí en Tapachula es más por el tema del trabajo, se quedan en Tijuana. Más bien ese es otro mercado el que iba a cruzar, pero pues también es para beneficios de muchos tapachutecos que cuentan con visado y que quieren ir a los Estados Unidos. Es una forma más económica y mucho más rápida. ¿A Tijuana? Dependiendo las fechas, les quiero comentar que los boletos de avión, a diferencia de los boletos de autobuses, no manejan precios fijos. Por ejemplo, un boleto de autobús normalmente a un lugar se va a costar lo mismo todo el mes. Entonces, en el boleto de avión no, depende mucho de la fecha de viaje. Si uno lo compra con bastante anticipación, más o menos se está saliendo como en unos 3,300, 3,400 a Tijuana aproximadamente. No, solamente la idea. Por ejemplo, salen promociones no en el directo, en el viaje con escala en el que podemos llegar a encontrar un Tijuana en 2,600, 2,900, pero con una pre-compra suficiente por lo menos de un mes. Hazel Galvez.